Porque todavía no lo tenemos confirmado, parece ser que son restos humanos. Y bueno, pues como ustedes bien saben, la parte de la investigación le corresponde a la Fiscalía quién pudiera ser en todo caso si esto fuera cierto. ¿Qué decir de esta cartulina que aparece ahí donde se menciona algunas actividades ilícitas de parte de esta persona que pudiera ser o no el luchador? Y en donde también se mencionan autoridades municipales. Lo mismo, pues, o sea, al final del día hay que primero saber si esta cartulina es cierta, es verídica y la información que dice también. Al final del día, pues es un tema de investigación, ¿no? Hay mensajes que pudieran dar que no son ciertos, pero eso, bueno, pues es parte de la investigación como lo he mencionado de la Fiscalía. ¿No hay certeza de que sea luchador lepra? Por supuesto que no hay certeza, no. Ya los peritajes darán esta certeza. ¿A qué hora fue el hallazgo, secretario? ¿Nos puede comentar el reporte que hoy atiende también la Secretaría de Seguridad? Fue la madrugada. ¿A qué hora? Fue la madrugada. ¿Algún protocolo que vayan a implementar entre los empleados municipales derivados de estos hechos? No, no, porque lo que sí puedo mencionar es que, bueno, no se trata de una actividad relacionada con el municipio como tal. En todo caso, será, si esto fuera cierto, que no lo sabemos, como yo lo repito, tendrá que ser las investigaciones y la Fiscalía quien establezca esto.